Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Explorado Forza, aquí estamos con Metro Exodus, hoy empezamos uno de los mejores DLCs, que va a ser el de los dos cronetes, ahí veis de qué va, ser testigos del último año de vida en el metro de Novosibis, a través de los ojos del coronel Ken Nivok, que toma parte directa en los acontecimientos, y del coronel Miller, que recompone la historia a partir de las palabras de Kirill y sus propias impresiones. Kirill, si no os acordáis quién es, es el muchachito que encontramos en la Ciudad Muerta, es el hijo de... creo que es del coronel... ...Kelver... Kele, ¿vale? La dejamos así, y ya está. En fin, vamos para adelante, a ver qué tal se nos da este DLC, y luego ya haremos el segundo DLC, y se acabará el juego. En fin, vamos para adelante. Bueno, después de cargar un IV nuevo, vea... sí. Ana, hija mía... Durante el año que pasamos en la carretera pensé en varias cosas. Respeto, responsabilidades, deberes... Eso no es nada al lado de lo más importante, mi familia, tú... Siento haberme dado cuenta tan tarde. Atravesaré este cementerio nevado con un colador si es lo que hace falta para encontrar la cura. En cuanto a Artyom, se siente culpable y quiere pagar por ello. Espero que su penitencia no le cueste la vida. Lo más importante es que he vuelto al metro, y aquí no puede pararme ningún mutante. La radiación en la superficie es diferente. Sinceramente, pensé que subir era un viaje solo de ida. Has dicho que estabais cerca. ¿Por qué necesitáis al instituto? Eres insistente. Estamos en una misión, no puedo decir nada. Pero ahora, gracias a la cosa verde que nos dio Kirill, tenemos la oportunidad de alcanzar nuestro objetivo y sobrevivir. Bien, soldado. Artyom se ha ido, y yo debería prepararme para partir. ¿Qué pasa conmigo, coronel? Tú quédate aquí. Te pongo al cargo de las comunicaciones. Necesito que alguien coordine la operación. ¿Puedes con esa responsabilidad? Sí, señor. A la orden. Bien. Por cierto, soldado, ¿cómo vivíais aquí antes de los disturbios, cuando había bastante de esa cosa verde? Eh, nos iba bien. Pero mi padre siempre estaba de misión o patrullando. ¿Entonces lo veías poco? Oh, no. Mi padre intentaba volver pronto. Sobre todo a los días de fiesta. Hasta pasábamos el año nuevo juntos. Guay, ¿no? En fin, no sé cuánto va a durar este DLC. No sé si va a durar dos capítulos, un capítulo. No sé. Pero bueno. Coronel, los de mantenimiento han pedido que le recuerde que cuando llegue queme la baba de las bombas. Oh, oh, yo diría que ya no queda baba. El coronel Klevnikov va por el lanzallamas. No lo gafé. ¿Y dónde está el lanzallamas? Ahí, 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 ahí. Aquí tiene, coronel. Cuidado. Pesa mucho. Lo sé. ¿Está presurizado? Debería, pero lo comprobaré. El mango está en el lateral. Apriételo una o dos veces. Ah, si quieres que algo salga bien, mejor hazlo tú mismo. Bueno, me largo. Acaben ya con esa baba. Claro que lo haremos, señor. Desde luego que sí. Sí, anda, apagale la radio. Anda, por favor. Daya Budwa. A montones. Venga, da musiquita, por favor. Vale. Bueno, señores, hasta luego. Bueno. Vale, ya condonamos ya al personaje. No tenemos luz. Así que vamos a ir guay. Porque no tengo luz. No tengo luz. Vale, no tengo luz. No tengo luz. Vale. Esa cosa es enorme. Sí. Sí. Yes. Aliso a todos los grupos. Acabo de ver un gusano desarrollado. Cuidado. Aliso, aquí rojo uno, recibido. Rojo dos, recibido. Rojo tres, recibido, señor. Bien. Vale. A ver. Es que no tienen luz. No sé muy bien qué tengo que hacer. Que esto no es como ir con la acción. ¿Quemamos por aquí? Un poquito de amor. Ahí, 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 ahí. Quemamos por aquí. Abrimos paso. Eso. Otro gusano por allá. ¿Esto se puede quemar? Hmm. Me quemar todo. No marca tampoco el combustible que tengo. Yo recargo, pero... Yo recargo, pero... ... No, no. Qué. ¿Os mola? Yo duele fuego, eh? Puede una tarrabilla. Venga. Tuvite la tarrabilla. Vale, aquí tenemos diarios para leer e interesaros un poquito de la historia Lo peor de todo es que no veo una M No sé vosotros, pero ya me diréis ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Esto no va a apretar rápido la X Man rollo, man rollo, ya he muerto la primera vez en el DLC ¡Qué bien! ¡Sí, creo que sí! Me cago en sus muelas Eso puede acabar, ¿no? Me cago en sus muelas Ah, mira, ahora sí que sale Que tengo... Vale La combustible que tengo Vamos a ver, venga ¡Quita, bicho! ¡Coger palo, hombre! ¿Expeta? Parecía que iba a espetar, ¿eh? Vale Vale Aquí Eso que ha sido... Quiero más cara de gas Vale No funciona Vale Vamos a verlo Dejadme pasar Venga Que estoy calentito Estoy calentito Vamos a hacer purga aquí Vale Limpiamos aquí un poquito Venga Venga, un poquito de luz Bueno Vale Hay que salir por aquí Y hay que mirar por ahí ¡Oh! ¡Hijo de zluta! Eso Cuidate, onda Y muérete ya Aquí no hay nada No se va a que quemar todo esto Sí Hay que hacer limpieza Mira, pues se quita Diendo ¡Uy, que se me dispara! Me voy Me voy Vale El agua se baja Ah, la presión Vale La presión No se va a dar de presión A esta cosa Dejadme un momentito Que me está pidiendo De comer el mando Y si no le damos de comer Mal Mal asunto Ah, espérate Mando Ay, el mando ¿Qué es lo que tiene? Vale Ya está Lo malo es que no tengo luz Eso es lo que me toca las naices Venga Venga Vamos a quemar todo Hace buena limpieza De papas asquerosas Vamos Venga Llega este El minador ¿Por qué no tengo luz? Vete ¿Por qué no tengo luz? Me gustó que tenía luz La verdad Porque sin luz No veo nada No sé No sé La verdad No No me mola Y sin luz Me quedo así Bueno Dale caña a esto Dale caña a esto Venga va No tengo mochila tampoco Venga Venga Corta el agua Corta el agua Que si con el agua No Vamos Venga Quemares un poquito Venga Que ilusión Carbonato Que lomperrito piloto La pregunta es ¿Todas estas llamas No afectarían Todos estos motores? Bueno Por aquí no veo nada más Espérate Por aquí Vale Más combustible Es que se ve muy mal ¿Eh? Hola Me siento como en alien Me siento como en alien Me siento como en alien Aquí Exterminando A estos bichos En una zona Donde no se ve Una M Porque no se ve una M Por favor Lo único que tengo Así Para ver Es el fuego Vale Dos segundos Y eso Fufuolito de ahí Es un bicho Uy 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 Vamos a darle caña A esto Algo más cupido Algo más cupido O algo espetado Cuidado ahí adelante Vamos a darle presión A esto Ay Madre de me Guache Ya si veo Que se ve muy oscuro Para el siguiente capítulo Ya intentaré Subir Lo que es el brillo Al Al tema Vaya tela Que tal colegas Estamos bien Os gusta la purga Vaya tela Vamos Venga Me vais a tocar los nubecillos Venga Que os quemo a todos Hijos de fruta Ahí al fondo Vio más Vamos Vamos Venga Vais a arder Se arder Hijos de frutis No se quema Si se quema Se quema Arde 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 todo Vale Y esto también Que no Hijo de frutis Que no me tires Ya está Corta Ahí me gusta Bien hecho Rojo 3 Oh Este va Puedo cogerlo Pero no me voy a cogerlo Y me lo cambio Uh Cuenta por qué Ya por aquí ¿Este se puede quemar? No Vale Es espetado Hay algo por ahí Que no le estoy gustando Que le estoy quemando Todas las cosas No, no 61 solo 61 solo Tenía un montón de combustible antes Es que me emociono Me emociono mucho Joder Joder Venga Tu casa Todo esto es radiación ¿Qué? ¿No te gusta? Pobrecito Pobrecito Que no le gusta Venga va Vamos a cortar Todo esto Vale Ahora sí Ahora qué ¿Eh? Ahora se enfada Me queda poco fuego Y viene a por mí Y si no te van Te van a enterar Ah mira Aquí tengo Lanzallamas Tengo que subir Por aquí aparte ¿No? Por aquí aparte ¿Cómo llego? A ver Que mire Es que yo os digo Está oscuro Y no se ve Muy bien O sea Si a mí me cuesta Me imagino que a vosotros También os va a costar No mola No mola No tengo luz Ahí tengo un soldado muerto Ahora compañero No pudiste hacer nada No te preocupes Lo haré yo por ti Me gustaría subir a algún sitio Por aquí no Por aquí tampoco Me imagino que tiene que estar Por algún lado Que me estoy pasando Que no estoy viendo Porque quiere iluminación Es escasa En este DLC Es que el juego es mala gente El juego es mala gente ¿Se puede quemar? ¿Se quema? ¿Se arde? Arde Vale Arde Arde Pero yo por aquí Creo que no cojo Ahí estamos No cojo por ahí ¿Killo? ¿Por dónde es? Encima has perdido ¿Killo qué sé? Estoy perdido No Lo siguiente Estoy super perdido Por aquí en esta zona Hay mucha radiación Vale ¿Por qué no hay luz? ¿En serio? ¿Por qué el personaje No lleva una luz? Una linterna Que seguía lo suyo ¿No? Que llevara una linterna Y demás Ah Era por aquí Seguía lo suyo Que yo Hola ¿Cómo estamos? Madre faca Venga Vete por ahí A tu casa O como me diga mi amiga A tu P casa Vale Vamos a mirar por aquí No, espérate A la luna Júpillo Vale Me hace falta El generador Y aquí tengo luz Ah Mira Una mesa de trabajo Uy Que bien Aquí puedo fabricarme esto Y aquí puedo darle esto Vale También podemos limpiarlo Para que esté guay Chachi Y todo Que es poco No Quédate Como vida Me da igual Vamos a hacernos un poco De combustible más Y lo que me repatía No poder hacerme Pues eso Una linterna Una simple linterna ¿Qué te molestaría Juego Darme Una Siempre linterna Vale Una linternita Que siempre viene bien Siempre viene bien Un poquito Ahí De luz Eso es generoso Genosilidad Está por tu parte Vale Por aquí Vamos a ver Te he escuchado Asqueroso Guay Humo caca ¿Aquí puedo pasar? No Hijo de fruta ¿Cómo no le gusta Que vaya quemando Cosas ¿Eh? ¿Qué gente? Bueno Voy a volver Para atrás Ahora después Si es por aquí Que ardas Malvado Hijo del mal Una antorcha Acabo de encender Acabo de encender Una antorcha Que buena cosa Hay Yo quemo esto Por si acaso Se puede quemar Vale 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 Me guaché No sé si es por aquí Es por otra parte Voy un momento Para atrás Hola compañero No puedo venir Para atrás Hay una puerta Que Miércoles ¿En serio juego Que no me dejas Pasar por aquí? Vale Ya sé que por aquí La otra parte Tengo que mirarla La próxima vez Y ya está No me deja Volver para atrás Pero sois hijos De fruta ¿Eh? Os estáis muriendo Y aún así Me escupís Mejor hacer mal Ven aquí Hola compañero Bien ¿Todo bien? Sí, bastante ¿Qué tal usted? Oh, mi lantalla Nos pierde presión Y no soy capaz De encontrar la fuga ¿Le sobra combustible? No esperaba Que esa cosa Fuese tan abundante Por aquí Por supuesto señor Sírvase Tenga Qué detalle Gracias Muchas gracias señor Sí Bueno Igualmente compañero Igualmente ¿Ves? Vamos a darle caña Venga Recargamos Vamos 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 Que yo os doy amor A todos Por igual Yo No soy una persona Que no de amor Yo doy amor A todos por igual Vamos El amor es bueno Queréis amor Yo os doy amor Vale Este es un buen señor No tiene nada más Muy bien Eh Ok Ah, tonto, tonto Me faltan curas Bien Me estoy quedando sin curas Por culpa de estos bichos asquerosos Miramos puertas Cuidado Cuidado Vamos a recargar Y bueno Ahora Pues creo que ya pronto Vamos a ir a dejarlo Venga Puedo pasar por ahí Voy a mirar por aquí Ah, vale Seguimos en buen lugar Vamos por aquí Vale Por ahí Sí, sí, sí Voy a andar por ahí Entramos por aquí A ver Que tenemos Ahora se da por la otra Ay, no ¿Quieres soltarme, feo? ¡Suéltame, que te arranco! ¡Egh! ¡Qué asco! ¡Quita! Vale Vamos a ver ¿Se da por la bronca que le golpe el gordo de Osco? ¿Vale? Se notaba por tus antares Por el ojo de tu espanta Pues Se le llama Y dice Me da igual Como lo hago Pero las bombas tienen que funcionar Y voy yo y digo ¿De dónde voy a sacar las putas tóricas? La bávaras pudre y las bombas se rompe Y me dice que le importa una mierda ¿Te puedes creer que sea tan cabrón? Así que le digo ¿Estás diciendo que se la robe a otra estación? ¿Sabes de sobra que ya no se fabrica? ¿O es que crees que me voy a inyectar toda la cosa verde de golpe para salir a por ellas? ¿Quieres resultados? ¿O me consigues las fiestas? ¿O te vas? En fin, le dije que se fuese a tomar por culo Y resulta que se puso rojo y me gritó Este mes te quedas en posa verde Y le digo ¿Ah, sí? Pues este mes no trabajo Arregla las bombas tu solo, capullo Y así Vendí ese trabajo ¡Hala! ¡Qué bien, ¿no? Uno se pone tonto y el otro también Venga, ¿quién gana? Pues el jefe Pues el jefe Gana el jefe Vale Vamos a dejarlo seguir en cuatro Vamos a limpiar esto Se sucia muy rápido el danza llamas ¿Eh? Esto es esto por donde es Lo pedido de danza seque, no se que menos Oh, el sistema neumático De gran calidad y capacidad Puede contener una cantidad Importante de aire comprimido Por lo que se puede disparar más Pero no te dice que Que sea hermético Me quedo con el hermético Y esto es para Depósito más grande Vale Pues Lo voy a dejar ya por aquí Creo, ¿eh? Hijo de fruta Tienes que aparecer Y escupirme, ¿no? Hijo de fruta Venga Venga Que me Ay Ay Ay, Dios Cogemos esto Me he dejado uno Seguramente que es la parte Donde no he podido entrar Los voy a dejar por aquí Y al siguiente capítulo Continuaremos Migaré también después Y esto se ve Muy Muy oscuro Si se ve muy oscuro Pues Me tocará mejor Para el siguiente capítulo Darle más Brillo No sería la palabra Occiones de juego Controles vídeo No Aquí no es Tengo que darle más Brillo Sí Miraré Si fuera Se puede dar más Brillo Si no tengo que jugarlo Sí Y es una M Pero en fin Eh Lo estoy jugando Normal Sonido Bueno Lo dejamos por aquí Siguiente capítulo Ya continuaremos Siguiente capítulo ya Miraré el tema este De esto Si se ve muy oscuro Intentaré la de Pues eso Grillo Y demás Así que Si os ha gustado el vídeo Ya se ha gustado un like Suscribiros y comentar Y nada más que decir Que un saludo Sobre ser felices Y Adiós Gracias por ver el vídeo